La empresa privada confirmó este miércoles que no asistirá a la mesa de negociación del salario mínimo que convocará el gobierno, pues según dio a entender el titular del Consejo Superior de la Empresa Privada, actualmente no hay condiciones para que se dé una negociación. Hoy en una situación donde tenemos un incremento tarifario de energía de manera mensual, es una realidad que estamos enfrentando las empresas. Tenemos una reforma al INSS que ha venido incrementando los costos y que ha significado una reducción del empleo formal y que de alguna manera ha hecho que la economía se vuelva en este sentido cada día más hacia la informalidad en vez de todo lo contrario. Tenemos un aumento en los combustibles, cuando hablamos de incremento de salario se refiere a las personas que estamos en la formalidad, a las personas que estamos teniendo que registrar a los trabajadores ante el Seguro Social, lo cual no sucede en la economía informal del país. Entonces se va haciendo cada vez más grande esa diferencia entre la formalidad y la informalidad. Al final del día, ¿qué es lo que nos puede permitir de alguna manera atender todas estas realidades? Es, de nuevo, la situación política que estamos enfrentando. El año pasado la empresa privada tampoco asistió a las negociaciones, que terminaron en un acuerdo suscrito solo entre el gobierno, empresarios de MIPIMES y sindicalistas sandinistas, en el que decidieron mantener congelados los salarios hasta el 2020. El sector Zona Franca, que fue uno de los únicos seis sectores que sí aplicaron un incremento salarial el año pasado, dice estar listo para una nueva negociación. Estamos esperando la convocatoria a la mesa de salario mínimo, eso se va a definir posteriormente, pero independientemente de ello, Zona Franca ya tiene su acuerdo particular, que es el acuerdo tripartito de Zona Franca, en el cual nosotros ya tenemos, de hecho, definido el incremento de salario mínimo cada año. De hecho, el primero de enero del presente año ya se aumentó 8.25%, que era lo que correspondía al convenio para este año. Y realmente, en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, lo que se hace por parte de la comisión simplemente es ratificar lo que Zona Franca hace a través de... Organizaciones sindicalistas afines al gobierno, como la CST José Benito Escobar, han manifestado que la propuesta de ajuste salarial que presentarán será en concordancia con los resultados del informe anual del Banco Central correspondiente al 2019. Cualquíria Chavarría, Voz TV.